Hola a todos, en vez de escribir un blog, pues vamos a hacerlo ahora narrado, ¿no? Bueno, pues nada, hoy no ha sido un día muy fructífero, ¿no? He empezado mal, los primeros nueve hoyos he hecho dos doble bovias ahí que me han frenado muchísimo y bueno, por lo menos he conseguido remontar la vuelta y terminar al par para total de menos tres. Y hombre, sí, no me llena porque la verdad que me siento que he jugado bastante mejor que para terminar el puesto que voy a terminar, ¿no? Pero bueno, al final, esta semana ha sido una semana positiva, he conseguido notarme mejor que la semana pasada en el campo. Sí que tengo que mejorar todavía, particularmente desde el TIC. Yo creo que desde que empiezo a coger más calles con un poquito más de regularidad, creo que voy a poder estar arriba de nuevo. Y nada, o sea, sin ser un comienzo espectacular, pero tampoco considero que está siendo malo. He pasado los dos cortes, este lo he conseguido pasar más cómodamente a pesar de haber estado en el lado malo del cuadro y en general, hombre, progreso, pero sí que quiero pedirme un poquito más. Pero de todas maneras, con bastantes ganas para Dubái sin duda y la India también, desde luego. Bueno, Rafa, y para acabar así, Dubái, ¿qué tipo de campo, o sea, cómo te encuentras en ese campo y qué perspectivas tienes? Porque, como tú dices, el swing ha ido mejorando, ¿no? Bueno, o sea, es un campo que he jugado poco a precio, ¿no? Solo lo he jugado creo que dos ocasiones, el año pasado y el anterior. El primer año fallé el corte, el año pasado iba decente, creo que terminé alrededor del puesto 20. Así que creo que es un campo, o sea, también que premia el buen juego, pero sí que considero que hay que mover la bola un poquito más desde el TIC. El RAF va a estar más alto que esta semana, me imagino, y por consiguiente también habrá que tirar algo más recto, ¿no? Entonces, yo creo que si sigo progresando y sigo mejorando desde el TIC, creo que el resto del juego está lo suficientemente bien como para que esté arriba compitiendo. Venga, muchas gracias, Rafa. Nada, a ustedes. Hasta luego.